La crisis del 29 propició un Keynes y que inventó un nuevo modelo. Y bueno, en Estados Unidos estaba el señor Roosevelt y su señora y te enseñaron la política del New Deal. ¿Por qué no sale un nuevo New Deal en la crisis? ¿Y por qué no sale ningún Keynes que nos explique verdaderamente qué está pasando? Yo creo que porque no quieren, porque no quieren. Ahora acaban de decir que hay un nuevo, está diciendo Merkel, que es la que manda en la Unión Europea, está diciendo que van a hacer un plan de estímulo del crecimiento, lo he mirado con cierta detención, hablan de 200.000 millones de euros, solo por poner una comparación a los bancos les han dado 1.600.000, les han dado un billón en líneas de crédito a que ellos pagan al 1% y lo cobran a los estados al 5%, y en esos 200.000 millones que prevén, que son muy poquitos, han hablado de utilizar la ingeniería financiera, y eso es peligrosísimo, eso es aire, o sea, eso no es tangible, esos son los trucos del neoliberalismo, y la iniciativa privada, o sea, han hablado de utilizar la iniciativa privada, es decir, dar negocio para que hagan infraestructuras, que está bien, para apostar por la energía, por la ecología y sobre todo por la tecnología, pero es muy tibio, esto sin embargo surge porque temen que gane Hollande en Francia, entonces sí que temen que el chiringuito empieza a tambalearse. Pero es que siempre estamos en Europa, o Francia o Alemania, o Francia o Alemania, ¿no crees? No, sigue mandando a Alemania, claro, con un servilismo repugnante del resto de los gobernantes de Europa, entonces parece que Hollande no lo va a hacer, y eso les da miedo. Pero puede producirse, siempre ha mandado a Alemania, pero esta también es una historia ya, como dicen los franceses, por aquí hacemos homenaje a Hollande, déjà vu, siempre en los periodos de crisis, siempre Alemania está ahí, y bueno, hubo una primera guerra mundial, luego apareció un nazismo, ¿dónde nos puede llevar Angela Merkel? Yo creo que es lo peor que le ha podido pasar a Europa, a Europa estoy hablando Angela Merkel, y desde luego es muy preocupante que un pueblo que, no sé, que alumbró a Goethe, a grandes pensadores, y tan positivo en algunas cosas, que haya ocasionado dos guerras mundiales y la crisis de Europa, sí. Pero son... Da miedo, ¿no? ¿Perdón? Da miedo. Da bastante miedo. Sobre todo es que todo esto ocurre por la pasividad de la gente. O sea, deberían ser conscientes de lo que está ocurriendo, y desde luego todo lo que nos está ocurriendo. ¿Cómo? Yo a veces me pregunto, y esto ya es de mi capítulo de Actúa, que se llama Una sociedad en la cazuela. Me pregunto que si nos hemos educado, nos tendremos que reeducar en raciocinio, ¿no? Y entonces, ¿cómo es posible que dé más miedo el decir, salir a la manifestación, el mostrar algún tipo de protesta entre lo que está ocurriendo, que te quiten la sanidad, la educación, la cultura, la ciencia, que es el progreso de los pueblos, que te puedan echar del trabajo? Ahora lo próximo será también bajar las pensiones. O sea, y es una falacia de tal calibre el que le estén diciendo a la gente que una vez que se acaben los recortes, eso, la crisis se va a solucionar, y todo volverá a ser como antes, y seremos felices y comeremos perdices. Que la gente use la cabeza, que mire a los griegos, a los portugueses, a los irlandeses, les han frito a recortes. Están mejor, ¿no? Cada día están peor. Pero ahí sí que hay esa energía liberada, están esos movimientos. Algo puede suceder, tenemos el movimiento 15M. Sí, pero afortunadamente el movimiento 15M fue algo más que quien se pone el nombre en este momento. O sea, fue una maravilla porque logró aglutinar a muchísima gente. Lo que existe es una reactivación de la conciencia social. Eso sí que creo que existe. Que se puede manifestar de muchísimas maneras. Y temo que con tantísima presión la reacción pueda ser negativa. Tenemos también la utilización de la mano dura por parte de... Los gobiernos de derechas lo que hacen es arreglarlo todo con el palo, con el palo y la represión. Entonces esa mezcla es muy preocupante. Es muy preocupante. Ya para acabar, cuando cayó el muro y aquello, pues hay un señor que se llamaba Francis Fukuyama que dijo, hemos llegado al final de la historia. Ahora, con todo lo que está sucediendo, ¿crees tú que Francis Fukuyama se equivocó? A ver, casualmente la única periodista que estaba en Berlín Este, cuando se abrió el muro de Berlín, era yo, con el equipo de Informe Semanal. O sea, junto con el equipo de Informe Semanal. Éramos los únicos que estábamos en el lado este. Y entonces sí que parecía... Recuerdo que el título que le puse al reportaje fue algo de la caída del muro de la vergüenza. Y sí que pensé que las cosas iban a funcionar. Pero lo que no vimos entonces es que este otro ladito del muro estaba igual de podrido. Y lo peor es que lo han apuntalado de una manera que se está cargando la civilización. Tal como la conocimos. Estamos viviendo un retroceso sin precedentes. O sea, esto es casi un neofeudalismo. Pero bueno, tenemos la energía liberada. La energía liberada, la reflexión a la que tú nos llamas, con Actúa, con Reacciona, con la energía liberada. Y esperemos que al liberar esa energía surjan islas, surjan nuevos continentes. Y por lo menos de lo podrido se haga un buen compost y salga un buen árbol. Lo que hace falta es lograr un mundo más justo para todos. Y lo que está ocurriendo ahora es intolerable. Nos quedamos con ese mundo más justo. Y nos quedamos, liberemos energía y luchemos contra ese mundo intolerable. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias.